muy buenas gente que tal como estáis vamos a darle un poquito más al starcraft donde lo dejamos rescatamos a la chochi doctora se queda allí y bueno esto es que sigo pensando que va a gastarme dinero en los mercenarios todavía no me sale a cuenta prefiero mejorar otras cosas seguro que si no irás a decirme que no tuviste la tentación de quedarte con ella ya he pasado por ahí taikus hace tiempo intenté llevar una vida normal ya no hay vuelta atrás a los cabrones como nosotros no nos va la vida tranquila sí señor el destino nos prepara algo más grande bien altos aquí está no tiene nada que decir bienvenidos de nuevo esta noche tenemos buenas y malas noticias desde nuestro cuartel general en coral el flujo de refugiados ha disminuido ya que los habitantes de los mundos periféricos han encontrado nuevos planetas las malas noticias con kate lowell que estamos en el aire hola así hola donny muchos de los refugiados están empezando a crear nuevas colonias y se han declarado independientes del dominio lo que los convierte en rebeldes bueno donny la mayoría es gente normal asustada por la actual crisis están furiosos porque el dominio no los ha rescatado algunos se la van ayer lo han escuchado en primicia rebeldes ingratos se mantienen en sus 13 en los mundos periféricos donny vermilion para la un n porque no me avisa antes de hacer eso como se pone la gente cuando la abandonas en manos de los ayer vamos a ver vamos a ver el arsenal si podemos mejorar algo suave dijo has visto el tamaño de esa nave protos da igual cuantas veces me cruce con ellos siempre salen con algo que me deja boquiabierto sabes no me impresionarían más si utilizaran su poder contra los ser es estúpido matar protos cuando podrían ayudarnos con carrigan escucha se lo merecían e hiciste lo correcto los amigos no dejan que sus amigos masacren civiles jim estoy orgulloso de ti por interponerte hombre como mola no uff a ver que mejoras tenemos esto ya hemos quedado que nada el persecutor espuma 25 2 de armadura vikingos quizás sí que saquemos más dos de alcance de misiles y más uno de alcance de cañón daño en área es que a mí me parece los daños en área me parecen una chetada a ver 85 95 creo que va a ser esto 90 me lo voy a mejorar voy a mejorar los dos y aquí estamos ok a lo mejor los persecutores y así ya las tengo mejoradas no tienes nada que decirme amigo sabemos de una nueva operación de reciclaje del dominio en tarsonis utilizan trenes de suministros de seguridad mínima si interceptamos los trenes y nos hacemos con su carga antes de que la saquen del planeta ganaremos mucho dinero para mueve us quiere que vayamos tras otro artefacto en un mundo muerto llamado xil enviaron un equipo de especialistas pero perdieron contacto hace dos días mala suerte supongo espero que nos paguen un plus de peligrosidad hay un gas en belshir que los protos llaman el aliento de la creación creen que es un regalo de sus dioses lo llamamos terracine y vale una fortuna si sabes a qué inventarlo bueno los protos nos matarán si nos pillan en su suelo sagrado o al menos lo intentarán vamos con tos no todos tarsonis y xil vamos a hacerlo en este orden venga datos bienvenido a la selva welcome to the jungle mucho más bonito que el resto no me gusta luchar contra los protos y puedo evitarlo no son los típicos protos son fanáticos los llaman taldarín creen que el terrafine es sagrado un regalo de los sin nada si los taldarín traen sus tropas aéreas estamos jodidos swan carga los esquemas del goliath en la fábrica si sus misiles antiaéreos siguen siendo buenos puede que lo consigamos vale vaquero cargaré los esquemas del goliath para que podamos construir más como llegamos al terrafine ves esos altares los místicos taldarín los usan para recolectar el terrafine solo tenemos que cogerlo bueno nuestros vc podrán cargar el terrafine solo hay que protegerlos con suerte podremos coger el necesario antes de que lleguen los taldarín bien vamos allá vamos a ver si esta vez no se nos complica mucho welcome to the jungle eh vamos allá bueno este le voy a poner control 2 eh como molan los goliaths chaval aquí tienes las coordenadas del terrafine hermano esto debería facilitarnos las cosas nuestros vc pueden coger bombonas de terrafine y moverlas tardarán un poco en desconectar la bombona así que será mejor protegerlos vamos a montar decenas primero mejorar nuestra economía y y a poquete a poquete poco a poco vamos a dar ordenes vc preparado anexo completado eso es bueno vc listo voy a empezar con los supply de bots que me voy a quedar pajarito sí abran paso vc preparado vc vc Todavía no quiero salir porque no sé si me van a atacar o no. ¿Quieres bronca, chaval? Venga, vamos. Voy a tener que expandirme de todas formas. Puedo quedarme aquí para siempre. Mira, mira, mira. Esta era tierra sagrada, Taltarín. Antes de que los Terran llegaran a las estrellas, debéis marcharos inmediatamente. Espera. Solo necesitamos un poco de gas y nos iremos antes de que te des cuenta. No. No profanaréis el aliento de la creación. Guerreros Taltarín, ejecutad a todos los que profanen nuestros altares. Los protos se movilizan, señor. Atacarán nuestros VCE mientras recolectamos el terracine. Sugiero que nos concentremos en una beta cada vez y llevemos escolta pesada. Lo trabajo, ¿eh? Bueno. Voy a empezar a sacar gas. ¿Qué está pasando? Adelante. Los Taltarín están siguiendo una alcalde de terracine. ¿Cómo? Genial. Los Taltarín serán los altares de terracine para que no lo cojamos. Si siguen así, lo tendremos suficiente. Te estaba esperando. Pues nada, vamos a empezar a movernos, ¿eh? Armado y listo. Todos a una, chicos. ¿Quién quiere un poco? Venga, pues vamos para allá, ¿eh? Vamos a meternos caña. Menudo trabajo, ¿eh? No sé por qué, pero voy a poner una torreta aquí. Y otra aquí. Voy. Manda huevos, señor Reynor. Coger terracine de dos lugares a la vez. Será difícil quitarnos de encima a los Taltarín. Pero cuanto antes acabemos, antes nos iremos de esta roca. Listo. Adelante. Sí. Ya he desenganchado la primera bombona, señor. La llevaré al centro de mando más cercano. ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡La primera bombona está llena! Todos a una, chicos. El doctor ha llegado. ¡Ay, ay, ay! 10-4 Señala la naturaleza de su urgencia médica ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Eh, le abres a guardias! ¿Quién quiere un poco? ¡Sí! ¡Cuidado conectado! ¡Me has asustado! Solicito asistencia Nooo, perdió todo A ver, un momento Casi lo tenía Venga, vamos a... Vamos a expandir la... Necesito más unidades, eh La capacidad de producción, tío En posición Venga, Mech ¿Qué está pasando? Y aéreo Puerto estelar Espero que esto merezca Aúbete, listo ¡Están los anillos! ¡Todos a una, chicos! ¡Juérgad conectados! ¡VCE preparado! ¡Para el movimiento! ¿Quién quiere un poco ¿Quién quiere un poco? Alerta Los caldearines están sellando un altar del debatín Vamos, a veces es que no voy a llegar, eh ¡VCE listo! ¡VCE EN dynamically Industria! ¡ 2 ¡Y aéreo! ¡Espero que esto merezca la pena! Venga, vamos. ¿Lo han sellado ya? No han sellado, bueno, nos quedamos aquí y seguimos. Vale, necesitamos Supply Depots. Un, dos, tres. Vale, necesitamos un cápido. Un, dos, tres, bronca, chaval. Estaba esperando. ¿Me vas a dar órdenes? Todos a una, chico. ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres bronca? Mejera completada. Esto se va a poner duro. Un, dos, tres. Es calapena. Por supuesto. Armado y listo. Tampoco. El Kingos. Joder, esto duele. Están atacando la base. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena ¡Joder, la hostia! Van 3, genial Sigue así No robaréis el aliento de la creación tan fácilmente Cuidado Envían sus naves para eliminar a los VCE ¡Derríbalas rápido! ¡Estamos jodidos! ¡Todos a una, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te estaba esperando! Alerta, los caldariños están sellando una al tarde de la fin Señor, machacan nuestros VCE Necesitamos protegerlos con una escolta más fuerte o defensas fijas Amigo, está complicado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Me vas a dar orden? ¿Qué está pasando? ¡Adelante! Voy a conectar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya tienes la mitad de las bombonas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Todos a una, chicos. Adelante. UVC listo. Testo. Listo y para saquear. UVC conectado. Objetivo de silencio. Esto se va a poner duro. UVC he preparado. Campo de minerales agotado. UVC conectado. Necesito también lo de la investigación. Los puntos de investigación. Los puntos de investigación. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¡Vamos! ¡Alerta! Los calgarines están siguiendo una alcalde de racino. ¡Vamos! ¡Solos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? ¡Te estaba esperando! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Armado y listo! ¡Por supuesto! ¡Está bien! ¡Afirmativo! ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena. ¡No lo dudes! ¡Todos a una, chicos! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Urgiel con Icarus! ¡Malditos Taldarín! ¡Cada altar que sellan no retrasa más! ¡Tienes que llevar a tus hombres allí y detenerlos! ¡Ya, amigo! ¡Pero hago lo que sea! ¡Armado y listo! ¡¿Por qué no?! ¡Te estaba esperando! ¡Todo trabajo, eh! ¡Todos a una, chicos! ¡Voy a poner Icarus! ¡Esto se va a poner duro! ¡Voy! ¡Estábamos en ello! Voy a expandirme. Me estoy quedando sin mineral. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. Voy a intentar recoger otro poquete más de... ...terracine. Se está sellando. ¡Te estaba esperando! Y a ver si puedo avanzar un poco, ¿verdad? ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡Te reuniendo! ¡Ajá! 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 Alerta. Los calgarines están siguiendo un altar del terracín. ¡Ajá! A ver, a ver, a ver Un poco de ayuda Ni de coña, ¿no? No, eso no Están haciendo nuestros VCO Noooo, déjala ahí Adelante Vale, lo que sea Si, señor ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Entendido Espero que esto merezca la pena Campo de minerales agotado Ahora me hubo Adelante Venga Tú pagas Mi duro trabajo, ¿eh? ¿Quién quiere? Alerta Los caldarín están sellando un altar de terracín ¿Y qué hacemos, amigo? ¿Eh? Alerta Los caldarín están sellando un altar de terracín Te estaba esperando Sistemas de transformación ¿Quieres bronca, chaval? Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me joda completada Espero que esto merezca la pena Todos a una, chicos ¡Hecho! ¡Uy, hijo! ¿Estás listo para la guerra? ¡Victoria! ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? Te estaba esperando Te voy a poner conectado Espero que esto merezca la pena Vale, a lo que sea Sistemas en funcionamiento ¡Abran paso! Allá voy Recibilo por la parte ¡Armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Todos a una, chicos! ¡Listo y tenés a quear! ¡Afirmativo! ¡10-4! ¡Hecho! Tengo que encontrar las reliquias también ¡Mariana! ¡¿Quién quiere un poco? ¡Uy! ¡Armado y listo! ¡Oh! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Todos a una, chicos! ¡Por supuesto! ¡Sólo en obstacle a alguna de milagros! Tú es saltantes, y tú sí que sabéis ¡Sólo una bombona más! ¡Afirmativo! ¿Quién quiere un poco? Nos vendría bien un poco de ayuda No lo dudes Solicito asistencia No puedo esperar ¡Claro! Entendido, armado y listo Lo haré Todos abran pasos Allá voy Estoy en ello Te estaba esperando Solicito asistencia ¿Le vas a dar órdenes? Espero que esto me... ¿Quién quiere un poco? Facing respiro agitado A ver si es uno de estos ¿Qué vamos a esta sacar? A ver Pues yo quiero la última reliquia Armado y listo Por supuesto Todos a una, chicos ¿Por qué no? En toda la boca Lo tengo Recibido Con calma El campo de miel Hayes agotado Está bien Burger conectado Mira donde está No lo dudes Listo, te va a quedar Afirmativo Vamos, vamos, vamos Entendido Te estaba esperando ¿Me vas a dar órdenes? Claro Todos a una, chicos Hagámoslo Sí, señor Órdenes recibidas Recibido Lo están reventando ¿Quieres bronca, chaval? V.C. listo Voy Campo de minerales agotado Burger conectado V.C. preparado Armado y listo Debemos frenar al hostaldarín Ya han sellado cinco gayseres Ya, amigo Pero tengo cosas que hacer, a ver El doctor ha llegado El doctor ha llegado El doctor ha llegado ¡No! ¡No! El doctor ha llegado Voy a el palestado Mi historia Nadie ha vivido eternamente Desde luego ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Me gusta Vale El doctor ha llegado ¡Ah, ja! Abran paso ¡Allá voy! ¡El que no corre y vuela! ¡Menuda! ¡F.I.I.P.O.L.E! Este va ¡S.I.P.O.L.E! ¡Vamos al combate! ¡Manitos ruedos! Llegado Bien Y al ataque ¿Quieres bronca, chaval? Muy bien Espero que esto merezca la pena Venga, voy a por esta ¿no? Ya que estoy... ¡Vamos! 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 ¡Burgar conectado! ¡Armado y listo! ¡Claro! ¡Abran paso! ¡Allá voy! Esto no pinta bien. Si lo está el Darin, sellan más terracine. No tendremos suficiente. Ya lo tenemos, amigo Reynor, no te preocupes. ¿Me vas a dar órdenes? ¡Estaba esperando! ¿Quieres bronca, chaval? Listo para coquear. Todos a una, chicos. Espero que esto merezca la pena. ¡Armado y listo! ¡Estoy en ello! ¿Quién quiere un... ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¿Ya no? ¿O qué? ¿Le vas a dar órdenes? Es la última bombona. Chicos, creo que ya no somos bienvenidos. Pues nada, vamos a ver... ...qué es lo que nos dice nuestro amigo... ...Jose. Señor, recibimos una transmisión encriptada imposible de rastrear. Dice que el tal Tosh... ...formó parte de una operación secreta llamada Proyecto Filosombrío. Mejoraron a los fantasmas a base de Horium y Terracine. Es cierto, nos llaman ánimas. La nueva generación de fantasmas. ¿Y cuándo ibas a contarme eso? Todos tenemos secretos, señor Reynor. Eso no significa que yo sea una amenaza. Quizá no. Pero quien quiera que haya enviado este mensaje puede serlo. Matt, ¿puedes verificar la transmisión? No, señor. Pero termina con... Hablaremos pronto. Es menos... ...que intenta enfrentarnos. No le dejes. Déjalo por ahora. O al menos hasta que sepamos quién envió la transmisión. Pero te vigilo, Tosh. Inténtalo. José, este... ...cuidadito, eh. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí. Y mañana... Otro poquito más, ¿vale? Venga, un saludo y hasta el próximo. Timo. Good deal. Más mucho tiempo. Medina. Sánchez.